Buen jour y bienvenido a la pie de pista de hoy. Estamos en Pion Galí, en pleno Pirineo francés, justo al otro lado del túnel de Bielsa. Hoy me he venido hasta aquí para disfrutar de una jornada inolvidable, en una estación que es más conocida como la estación de esquí del Sobrarbe. Y pronto vais a saber por qué. Hola, Jara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lleváis mucho tiempo esperando o no? Un poquito. Bueno, oye, ¿me presentas a tus amigas y nos vamos a esquiar? ¿Has visto en la estación? Bueno, Jara, ¿tú cuánto tiempo llevas esquiando? Yo, desde los cinco años. ¿Y siempre has esquiado aquí, en Pion Galí? Siempre me has esquiado en Pion Galí. Y una persona tú eres de Bielsa, ¿verdad? De Bielsa, sí. Y una persona que es de Bielsa, ¿cómo ve Pion Galí? Me imagino que esa es como su propia estación, ¿no? Sí, para nosotros Pion Galí es como si la tuviéramos en Bielsa. ¿Y de pequeños? ¿Vosotros venís a esquiar aquí entre semana con el colegio? De pequeños, como están hermanados Arañonet y Bielsa, nos daban el forzo ahí gratis a los niños que estábamos en la escuela. Y los miércoles de febrero y de marzo veníamos a esquiar. De ir a clase veníamos a esquiar. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles. ¿Qué morra? Sí. Venga, chicas, te vamos a hacer una cura. Venga, vamos. ¡Paula! Venga, pero abre la cuña. Es que no hace cuña. Venga, venga, baja aquí. Ven. Venga, bote bien. Hola Andrés. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, por aquí estamos mirando. Disfrutando del día y del paisaje. Exactamente. Oye, ¿estas montañas de aquí qué es todo esto? Explícanos un poco. Pues esto es el circo de Barrún y luego ahí detrás, detrás de todos esos picos, está la boca norte del túnel. Esto es lo que ahora en estas semanas se está oyendo mucho hablar, de la ampliación de Pío hacia la boca del túnel. ¿Toda esta zona sería la que se esquiaría? Sí, serían estas palas de aquí, toda esta parte de aquí abajo. Fabuloso. Que va a llegar al Valle de la Gela. Exactamente. Bueno, pues oye, si te parece, te unes con nosotros. Venga, pues vamos. Y nos vamos a esquiar ahora a hacer unas bajadas. Vale. Vamos, chicas. Venga, vamos para abajo. Venga, saltad. Bueno, chicas, oye, os dejo y nos vemos luego. Vale. Vale. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hola. Hola. Muy bien. Hola, buenas. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, explícame para vosotros qué supone el turista español, el turista que se aloja en Bielsa. Para nosotros es muy importante la clientela española que viene a esquiar en Francia, porque en Bielsa hay demasiadas habitaciones y hoteles, que nos falta ir a Pío, es gente que viene al día, para nosotros es muy importante. ¿Son muchos los esquiadores españoles que vienen a esquiar aquí a Pío en Galí? Sí, podemos decir que por día hay 50% de la clientela española. Muchísima gente, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. ¿Y por qué tanta gente española viene a esquiar aquí al Pirineo francés y concretamente a Pío? Tanta gente, creo, porque en Pío hay nieve de calidad, nieve de polvo natural, tenemos camiones de nieve también, pero demasiado se esquía en la nieve natural y también el precio del forfait que está demasiado más barato. Un forfait del día Pío vale 28, creo que en las estaciones españolas vale al menos 40 euros. Claro, y es un factor muy importante a tener en cuenta y más en estos tiempos que corren. Seguro. Bueno, me ha encantado la estación, me ha gustado mucho y espero que nos volvamos a ver pronto. Hay que volver otra vez. Hasta la próxima. Con mucha gente. Y nosotros nos despedimos también hasta la semana que viene. Nos volvemos a ver aquí, en A Pie de Pista. Hasta luego. ¡Gracias! Bonsoir Jacqueline, bonsoir a todos y a todos.